¿Cuánto combustóleo consumes tú al mes? No, en tu vida has comprado combustóleo, tú tampoco, ¿verdad? No, pero ¿energía eléctrica? Por eso, tú no compras combustóleo y salen y dicen que el problema que tenemos es porque se está refinando combustóleo y tenemos los mejores ingenieros mexicanos, porque increíblemente el combustóleo es para uso industrial, pero cuando lo da ACP-Mex contamina, pero cuando se va a la industria ya no contamina, sale perfume. Me explico, hay un asunto de... Aclarando, porque tú dices, se refina combustóleo, no se refina, el combustóleo es un subproducto. Sí, por eso. Es un producto que sale como parte de una especie de energético que no es utilizable para efectos de automóviles, etcétera, etcétera. Se le vende a muchas empresas. La nota de hoy, hasta Miguel la retuiteó, habla de que están produciendo combustóleo y por eso es la cantidad de azufreo. Entonces, el asunto aquí es, ¿quién consume el combustóleo? La iniciativa privada. Y entonces, cuando llega allí, ahí, perdón, lo que sale son flores. O sea, yo creo que el asunto es, comparto con Miguel la preocupación. Claro que hay que trabajarla, pero yo no creo que sea correcto quitar a otras empresas. Y lo voy a poner así.